¡Baja! 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 ¿Sabe lo que pasa? Me falta el repertorio. Bueno, voy a tocar ahora uno que me llama color desesperanza. ¡Baja! 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 ¡Gracias! Cuando viniste a mí, cerré la puerta, me va a abrir, asesíname, asesíname, volvarte lo que di, me convertí en un souvenir, asesíname, asesíname. ¡Gracias! Asesíname. Asesíname. No quiero más, que me les pongo esta voz a tu amor, yo me quiero, yo me quiero morir, no aguanto más estar aquí, asesíname. ¡Gracias! Asesíname. ¡Gracias! 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 Asesíname, asesíname, asesíname. Asesíname, asesíname. Uu!!! ¡Suscríbete al canal!